buenas gente bienvenidos al canal otro día más en este caso traigo una película que salió este año hace apenas unos días se llama de gretche o como se pronuncia en inglés eso en español se traduciría como la miserable la desgraciada algo por el estilo y una película de terror que está guay la verdad es una buena película sinceramente me lo parece el argumento es simple vale un joven cuyos padres están en proceso de divorcio ya divorciados va a pasar una temporada con su padre su padre vive en una zona costera se entiende y es dueño de un de un amarre o algo así vale tiene una empresa náutica que se dedica en parte a hacer como una especie de casales de verano o de socorrismo para para bañistas vale para la gente joven de allí de la localidad el caso el chaval trabaja ahí y bueno pues ve un poco el ambiente que hay intenta ligar con una chica no lo consigue se burlan de él porque patata en fin cosas la cosa está en que en esta localidad hay un bosque y en ese bosque pues hay una una señora bruja que no tiene muy buenas intenciones es un ser que vive dentro de un árbol vive bajo tierra se alimenta de seres humanos y para alimentarse hace lo siguiente de vez en cuando sale a la superficie vive debajo de un árbol una cueva que tiene excavada para sí misma sale ataca a personas preferentemente adultos se mete literalmente en su cuerpo rollo les abre el canal y se mete en su interior y después va a comer para mantenerse fuerte en este caso consume niños y bueno el argumento de la película es el ver cómo este este joven pues digamos descubre lo que está ocurriendo y llevar los pies además es que la joven bueno la bruja perdón porque es joven tiene tiene un símbolo es una especie de una especie de triángulo invertido extraño vale y ese símbolo pues lo deja en las casas de sus víctimas es como un espíritu de señal vale entonces el joven pues día casual de casualidad en cuenta de símbolo se pone a investigarlo y se da cuenta de que igual tiene una bruja come niños en su vecindario y es interesante además porque en sí aunque sea el protagonista él no es ni la víctima en sí ya que la víctima es el hijo de los vecinos en su calle vive en un matrimonio con un niño pequeño y ese monstruo lo que hace es se hace con el control de la madre después busca comerse al niño a su hijo y el protagonista tendrá que detenerlo como sea además de esto una de las chicas con las que intenta ligar en el trabajo pues también tiene un niña pequeña así que razón de más para intentar salvar vidas de niños pequeños que es para ligar y bueno te parece interesante porque hay una cosa que da mucho juego es claro se entiende que la bruja lo que hace es meterse dentro del núcleo familiar y que borrar a los niños para conseguir esto emplea una especie de poder que es que los padres los niños de la familia se olviden de la existencia de sus hijos es decir entre entre familiares pasan a ser invisibles unos a otros y claro no puede importarte no puede importarte el que una bruja se coma a tu hijo si tú no recuerdas que tienes un hijo y con eso juega mucho la película desde el final hay un cierto giro inesperado de guión quizás no muy importante pero que te ayuda a entender un poco hasta qué punto puedes olvidar que tienes que tienes familia es interesante la verdad también algo comentar es que algo que no me no me termina de gustar mucho en las películas de terror y que pasa mucho de hecho pasaba en el magazine 32 por ejemplo pasa lo digo así como película reciente que haya comentado que el final de la de la obra de la cinta parece que el monstruo que el que el ser este esta bruja ha sido derrotada sin embargo no es así porque esta bruja tiene una característica y es que ahora ya entrando aquí en en spoilers y es que hace que los que las flores que la flor a su alrededor muera y preguntaréis entonces cómo es posible que iba en un árbol pues bueno vive en un árbol pero ese árbol es que aparece y desaparece a voluntad de la bruja con lo que se entiende que es un árbol que no muere porque está subyugado a las órdenes mágicas de esa bruja del bosque entonces claro ocurre que una forma de detectar a este ser es ver qué plantas están muertas deja un camión de muerte se ve claramente porque cuando la bruja pasa por un sitio toda la vegetación que hay en ese sitio se chamusca en cuestión de segundos y ocurre una cosa al final que es algo que me da un poco de rabia como digo estoy entrando aquí en spoilers que claro al final de la película pues cuando ya han vencido a la bruja pues la joven esta el ligue del protagonista le ofrece al protagonista una flor o algo por el estilo entonces el chico pues se la queda y se la lleva al coche con su padre la novia de su padre y su hermano pequeño claro se acuerda entonces al olerla que no tiene olor y pregunta ¿por qué no tiene olor esta flor? se fija bien y ve que la flor es de plástico es decir es una flor falsa y ahora nos preguntaremos ¿y por qué le daría la chica una flor falsa a su novio para entendernos? pues porque ella tiene dentro la bruja y para que no la descubra pues lo ha hecho esto como digo o sea está bien planteado la verdad pero ya en sí la idea de que la bruja no haya sido vencida podría entenderse como que van a hacer una secuela pero sinceramente lo dudo porque esta es una película de serie B a fin de cuentas es una película digamos de poco presupuesto con actores que no creo que ninguno sea demasiado conocido así que eso es más para dejarte ahí la intriga del uy al final el mal no ha sido vencido por completo y claro esto da pie a pensar que habrá una secuela pero en muchos casos no la hay y es esta especie de final forzosamente potencial de ser usado para una secuela lo que me da un poco de rabia la verdad porque si haces una película que tiene su principio y su final pues ya está lo concluís así no me metas después hay finales que den pie a pensar que habrá una parte 2 cuando realmente todos sabemos que no va a haberla no sé algo que me que me toca un poco los cojones así que tenía que decirlo y bueno realmente poco más de comentar el es eso la verdad una película interesante no es no reinventa nada no es el que digas madre mía wow cosa más espectacular sí que me gustaría por ejemplo que se hubiera hablado más de la bruja porque claro me pones una bruja que es un ser que se mueve extraño porque está formado como por elementos de naturaleza yo que sé tierra roca plantas madera etcétera y está o sea está bien porque ves que cuando se mete dentro de un cuerpo el cuerpo de su huésped digamos de la persona o sea el cuerpo de fuera de la persona a la cual digamos les robas la identidad se va degradando con el tiempo es decir se van se va como pudriendo y por eso tiene que ir cambiando de cuerpo poco a poco vale y claro y mola esto porque también le ves que cuando posee un cuerpo ese cuerpo se mueve y hace unos sonidos como de desgaste pero esos sonidos suenan como si fuera madera porque claro realmente es el material que lleva dentro sus huesos han sido sustituidos por madera por así decirlo o sea por esa parte me gusta pero igual hablar un poco más de la bruja y de sus orígenes hubiera estado muy bien pero en fin dicho esto una buena película recomendable no reinventa nada no destaca en nada pero mola y joder tiene su puntito de cojones no nos engañemos dicho esto seguidme en twitter seguidme en instagram dejo mi correo abajo y nada gente lo he dicho recomendable espero que os guste y nada aquí me despido y felices pesadillas